La prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas es responsabilidad de todas las personas. Deseamos que los sueños deportivos se vivan sin temor, que hombres y mujeres podamos celebrar la gran gesta como una sociedad respetuosa y solidaria. Durante un partido de fútbol, el 911 recibe una llamada por violencia contra las mujeres cada dos minutos. Golpear no te hace más hombre. Ser violento es una decisión. Que en el mundial llevan goles y no golpes. La indiferencia nos hace cómplices. Por eso, vivamos la fiesta del fútbol sin violencia hacia las mujeres.